¿Sabes Lee? No somos tan distintos tú y yo. Verás, también fui un perdedor. ¿Un perdedor usted? Ah, claro que sí. Pero logré ser igual que cualquier otro ninja, incluso Kakashi. ¿Y cómo? Con un gran esfuerzo. Dijiste que quieres demostrarle al mundo que puedes ser un espléndido ninja, aunque no tengas los dones que otros sí tienen. Es tu Nindo, tu camino ninja, ¿cierto? Bueno, creo que es un buen objetivo. El mejor que nunca he escuchado y uno muy fijo. No dejes que nada te desvíe del camino que te has fijado y manténlo hasta el final. Sé fiel a él y enorgulléseme. Sé todo lo que quieras ser. ¡Oh! Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!